Hola, bienvenidos a Top el Curioso. El tema de hoy es, el pasado del androide número 16. Mediante cierta información extraída de las páginas del Dragon Ball cuya, sección perteneciente al Dragon Ball full color androids barras el saga volumen 1, pudimos conocer más sobre el pasado del androide más querido de Dragon Ball Z. Número 16. Su personalidad sensible y constitución extravagante, en comparación con el resto de los androides, lo convirtieron en uno de los personajes más enigmáticos de toda la serie. Hoy sabemos la verdad detrás de sus orígenes y propósito. Datos que conmocionaron a gran parte de la comunidad en internet. El hijo de Dr. Gero, quien murió a temprana edad, es el modelo detrás del androide 16. Él fue un soldado de alto rango que sirvió en las filas del Red Ribbon Army, pero cayó en batalla. Los sentimientos de Dr. Gero hacia número 16 hicieron que lo equipara con un inmenso poder y un peligroso dispositivo de autodestrucción, ya que no quería haberlo vencido en batalla nuevamente. También lo programó con su personalidad amable, por lo que pensado como arma de destrucción fue considerado una creación fallida. En adición a esta información, también conocimos que Dr. Gero estuvo casado y, posiblemente, perdió la cabeza al perder a su hijo. ¿Curioso no? Nos vemos en el siguiente video. Da like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.